La policía de Texas en el condado de Heaney detuvo a una pareja de Florence tras encontrar a tres inmigrantes ilegales escondidos en su vehículo y una pistola calibre .45. Los tres inmigrantes ilegales fueron entregados a las autoridades. Ereildo Hernández López, un inmigrante ilegal, enfrenta cargos criminales por tráfico de personas con armas de fuego. Lisette Hernández de Florence enfrenta cargos criminales por tráfico de personas con arma de fuego y posesión de una sustancia controlada. Los dejamos con las imágenes del operativo. nosotros no tenemos al menos guerra A Barbada esa, ¿tienes? comprendreé de Francia, Texas. Francia, là. Francia, donde vas a ir de la cali, para ? Es ir a la Silicon Notических Aём de camiseta? No, 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 no. That candle bag? Yeah. The ones that sent you here? From his brother. Huh? For his brother, the one I'm telling you we had communication with, yeah. That's his bag? That's their bag. She's saying the ones I told them she's been communicating with to come down here? Uh-huh. She said that's their bag, though. Mundo Now presenta Especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este. Especiales por Mundo Now. Mundo Now presenta todos los miércoles. Mundo Now. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now.